Hola, mi nombre es Berta Saldaña, estoy orgullosamente de pertenecer a esta maravillosa compañía Gano Life. Estamos aquí los Pacers este fin de semana aprovechando las bonitas informaciones que nos están dando todos nuestros líderes. Es una maravilla estar aquí, yo invito a todas las personas que estén con nosotros, que traten duro para que vean las maravillas que nos ofrece este maravilloso equipo que tenemos en Gano Life. Gracias.